¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas no han desaparecido, tienes intereses antagónicos, por lo que confrontan y pujan porque dichos intereses prevalezcan. La clase económicamente dominante, integrada por grupos de oligarcas como Don Cristiani, al agotarse del modelo de dominación de la dictadura militar con el PCN en el gobierno, crearon el partido Arena como nuevo instrumento político, en cuyo escenario han dirimido sus contradicciones internas y mientras ganaron las elecciones, estas fueron resueltas con la distribución de los negocios del Estado, que incluyen millonarias licitaciones y prebendas para la evasión, elusión o reducción de los impuestos. Al perder las elecciones del 15 de marzo, Arena también perdió su capacidad de maniobra para conciliar los intereses de los grupos de poder que luchan por el control del partido, y ha requerido que así como hace 25 años, representantes de pura sangre de la oligarquía salgan en defensa de sus intereses de clase. Don Cristiani lo hizo hace 20 años, ahora el triunfo electoral del FMLN lo obliga a revivir diálogos y negociaciones con miembros de la izquierda, en otro contexto y con otro enfoque. Como presidente de la república, Don Cristiani tuvo la habilidad de convencer o imponer a los grupos oligárquicos el proceso de diálogo y negociación con la guerrilla, que culminó con los acuerdos de paz y el fin de la guerra, ganándose con justeza el calificativo de presidente de la paz. Sin embargo, el Don Cristiani de ahora como presidente de Arena es muy diferente. Habla de concertación, pero amenaza con incendiar el país y obstruye la elección del fiscal y procurador general. Habla de convertirse en una oposición responsable, pero amenaza con parar el país y el gobierno si fuese necesario, lo cual debe interpretarse como la posibilidad de un golpe de estado al estilo de los golpistas hondureños, a quienes la derecha salvadoreña ha brindado un apoyo abierto, alimentándose de esta experiencia antidemocrática y totalitaria. Que la oligarquía salvadoreña, con Don Cristiani a la cabeza, no descarta aplicar en El Salvador para frenar el avance de la izquierda salvadoreña. Cristiani se dirigió a las bases con un fuerte llamado a la unidad del partido, tras la derrota sufrida en la elección presidencial del pasado 15 de marzo. Obviamente pasar a la oposición no es fácil, es una enorme red. Lo otro que quería expresarles a ustedes es que si vamos a ser un partido fuerte, tenemos que ser un partido unido. El presidente del COENA aprovechó la oportunidad para contraatacar al mandatario salvadoreño Mauricio Funes, en relación al hallazgo de plazas fantasmas en algunas dependencias estatales. Si no, y tiene pruebas, se las presenta. Nosotros no vamos a defender a nadie que cometa actos de corrupción, pero tampoco creemos que es conveniente que se arme un dime que te diré entre él y nosotros, porque le podemos sacar una enorme cantidad de cosas. Entre los asistentes a la Asamblea Extraordinaria, figuraron los expresidentes de ARENA, entre ellos Antonio Saca, a pesar de que en los últimos días se hablara sobre la posibilidad de que algunos areneros solicitaran que se les retire el título de presidente honorario del partido, pero el evento se desarrolló de acuerdo a la agenda establecida.